Es para ti Te quiero Y te necesito Siempre junto a mi No hay escasos De lo que te digan Si todo es de un final Piensa en nuestro amor Que no ves Como son las cosas Quieres separarnos No debes creer Nuestro amor Juntos para siempre Solo es lo que existe Te interrumpió Este día Te perdí, me enamoré Ay cariño, en mi corazón te voy a entregar Tú no entiendes cuánto yo te quiero Si eres mi alegro, mi felicidad De engañar, de querer las cosas Y eso no lastima tu corazón Nuestro amor, juntos para siempre Solo eso existe entre tú y yo Entre tú y yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!